Yo creería que la actitud, al principio estábamos como muy tranquilas, muy relajadas, pero en el segundo tiempo la metimos toda y pudimos remontar el partido. Yo creo que la mayoría de nosotras está muy cansada y nos lo dimos todo, y por eso no pudimos concretar y finalizar haciendo gol. Eso fue lo que nos costó más que todo. Aunque es que cuando le pegamos el arco, se la lanzamos al arquero al centro, y pues es muy complicado hacer el gol ahí. Por una parte, el amor que le tengo al deporte. Pues entreno demasiadas cosas y una lesión no me iba a permitir quedarles mal a mi equipo y no taparles el nivel de competencia. Demasiado, pues se admite, las chicas tienen demasiado para dar, como nosotras también lo tenemos. De pronto ya hicimos un gol y nos confiamos demasiado, como que, bueno, mucha risa de aquí para allá, pero pues eso es lo que se tiene que cambiar.